Y la que te vas a ver carnalitos, tu siempre, siempre, cuando vayas en la calle con tu morra Nunca, nunca agaches la pinche mirada, siempre que tienes que estar bien firme carnal, bien Bien rompemadres carnal, porque imagínate, si viene un vato de allá para acá Y llevas tu morra que está más o menos que, trae el combo bien chingón, combo completo carnal Que no le hace falta nada, imagínate, tú vas así carnalito No way, si ese güey está carita, se va a querer pasar de lanza contigo porque sabe que estás garra carnal Tú siempre tienes que andar bien acá, bien, al 100 carnal, tienes que andar bien preparado Tienes que andar bien firme para todo carnalito Si ese güey viene y te dice que tranza güey, que está guapa tu vieja, con todo respeto que te diga Oh gracias, gracias, pero que carnal, a mí no me gusta que me ande haciendo esas preguntas Como la ve de allí güey, como la ve Que digo, ah pues con todo respeto te lo digo, pues no me digan y con todo respeto Porque no me gusta el chile la neta carnal Y bájale de yemas, que la última vez que te paso esto, porque a la otra tendría tu un pinche vergazo Pues yo te dije acá que, que, acá con todo respeto, pues si no te gusta, pues hay que armarnos un pinche tiro que te diga Cámara güey, vámonos, vamos amarrándonos a las putas agujetas a ver quién, quién primero cae Güey, porque yo, así como miras de garreta como estoy güey, traigo lo suyo, puto, como la ve de allí, eh Que te diga, carnal, pues, tú siempre carnal, para dejar tu pinche tiro, no necesitas bailotear acá tan docas, sí Esto carnal, no, 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 porque te cansas, te sojocas, sino que ese güey viene acá, se te empieza a repegar Y tú nomás como que ábrete carnalito, y las putas fintas acá güey Esto es lo que cuenta, esto, esto, esto Mira Acá carnal, tiré de plano cuando mires, ahora sí güey Y vas a ver el momento cuando le vas a tirar una patada No empieces a tirar las patadas a lo puro güey A lo puro tonto No carnal Si tú, que tú estás con estas putas fintas aquí, sirá, mira Como que la vas a tirar así, carnalito Y acá como que le estás bailoteando a este piedra, así, va Y cuando nos sientas Acá carnalito, órale, vamos a ser puto Esto Pero cuídate acá, esto es lo que cuenta Que sepas juguetear la mano carnalito Es lo que cuenta Que sepas juguetear las putas manos Esto, que traigas Movimiento Acá siga Órale Vamos a ser puto Y eso es Para que vayan agarrando Rollo carnalito Y sopas perico Vamos a ser puto Getú ¡Gracias!